Se llama Julián del Real y se va hasta Los Cerritos, Joselá, Sinaloa, eso Cuálgame el santo niñito, andan buscando a Julián Dos oficiales y un cabo, no sé pa' qué no quedará Estaba Julián del Real platicando con Herrera Estaban todos tomando en la catena por fuera Cuando llegó el oficial, Julián, te vengo a arrestar Entrégame la cachimba que no te quiero matar Julián, arranco en escuadra, resuelto y muy decidido Tal vez muerto si me lleves porque el hielo no ha podido Se agarraron a balazos, quedando muertos y heridos También cuando el real cargaron, también llevaba tres tiros Julián le dice a un soldado, préstame tu arma un momento El soldado le contesta, me pides una fortuna Me pides un imposible, no te puedo dar ninguna Rurales y federales, no teman que ya no hay guerra Fusilerona Julián, valiente león de la sierra ¡Ajá!